En muestra de apoyo y solidaridad, este 31 de octubre por la mañana, un grupo de alrededor de 200 jóvenes marcharon en las principales calles del municipio de Zacatelco, bajo las peticiones de esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Desde las 8 de la mañana, jóvenes de preparatoria del Instituto Libertad de la Comuna caminaron desde el Zócalo hasta la altura del entronque a San Juan Huatzinco, lanzando consignas para resolver el caso de los jóvenes desaparecidos. Por un tiempo corto detuvieron el tránsito vehicular de la carretera federal Tlaxcala-Puebla para reclamar los acontecimientos de Guerrero, apoyado en un menor contingente por normalistas de la Escuela Normal Rural de Panotla, Benito Juárez. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias por ver el video.